Estamos hablando sobre la familia, sobre los cambios de la familia en este tiempo. ¿Cuál es su nombre, señora? Susana Beatriz Blanco. Susana Beatriz Blanco, ese es su nombre. Sí. Me decía que tenía familia en el exterior, ¿no? En el exterior, en Asturias, que ahora voy el mes que viene a visitarlos. ¿Son todos blancos de apellido o no? Sí, Blanco Loredo. Un minuto, no se vayan, disculpen. Jóvenes, jóvenes, perdón, perdóname. Jóvenes, jóvenes. Bueno, justo pasaron por acá, por la cámara. Estamos hablando sobre la familia, sobre las tradiciones, un montón de cosas. Igual nosotros hacemos aquí, nosotros somos españoles, así que no sé si mucho le podemos ayudar. Ay, pero yo tengo familia en Asturias, le estaba diciendo que ahora... Somos asturianos. ¿A de qué parte? Asturianos es la parte alta. ¿Hones? Exactamente. Sí, sí, yo voy a ir a la calle Asturias. Ahí tengo a mi prima, me voy el 11 de agosto. Qué buena, qué buena noticia. Y aquí estamos preparando un poco las cosas para recibir a unos parientes argentinos que nos van a ir a visitar Asturias, que hace mucho que no vemos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas vos? Soy Joaquín. Yo soy Manolo, Blanco, lo soz. Yo también Blanco, de apellido, ¿sabes? Pues nosotros no somos Blanco, somos Blanco Loredo. Blanco Loredo soy yo. No, 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 que me dio, no. Blanco Loredo. No, puedo creer, por Dios. ¿Qué es tu papá? Espera, espera, espera. A ver si nos... Blanco Loredo, Aniceto era mi padre. Aniceto sí, Aniceto... Mi tío. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Usted sabe quiénes somos? ¿El hijo de Manolo? No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es algo que se nos va de lado! Yo iba a visitar a tu papá y a tu mamá. ¡Esto es de ir a visitarlo! ¡Dije respiro! Ahora los voy a llevar a casa, entonces. Espera que me lleve más... Vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. ¡Monto, respira! ¡Onda, onda fuerte! ¡Ay, qué notición! ¡Joaquín! ¡Puedo ser de peguín! ¡Susana Betis! ¡Claro! ¿No lo tuvo papá? ¡Claro! El papá de ellos es el hermano de mi padre. ¡Entonces son sobrinos míos! ¡Para el hermano! ¿Cuándo se van? Es una cosa muy bonita, porque no ya habíamos... Tenemos una semana. Ya te dije claramente. Nos vamos porque tenemos que esperar parientes de Argentina. Y era la chavala que ya mismo le pegó un abrazo que la mato. Es la más bonita de todas las primas que hay en el mundo. Es muy cariñosa, se llevan bárbaras. Es divina, es divina. Que no sabes cómo la queremos a esta tía. Oye, están contentos. Ahora van a ir a casa, no es yo. ¿Están contentos? Porque recuerdo cuando algunos parientes se habían vuelto a la Argentina y deseamos... No se vayan a la Argentina, no abandonen a Asturias. No, 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 querida, nunca la abandonamos. ¿El Felechu bien? ¿El Felechu qué? El Felechu. ¡Ay! De puta madre, es lo que hacía. Bueno, yo voy a ayudar a mi casa. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dónde van? ¿Dónde van a ir a casa? ¿Qué vamos a hacer en qué casa? Tomar un cafecito tomamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Miren esto, ¿eh? ¿Cuál es la dirección exacta para que el periodista pueda ir para allá? Sí, yo Solís 330 octavo. Bueno, vamos para allá. Aquí estamos, en la puerta de Solís 330. Estamos esperando a la señora, guardando a la señora, que ella viene acompañada de sus dos sobrinos, o sus primos, primos hermanos, sí. ¿Dónde queda tu casa, mujer? Chavala, vamos. Vamos ya a tomar un cafecillo. Escuchen, mirá. Escuchen. No les digan nada, no les digan nada de quiénes somos, que no saben. ¿Ah, sí? Que vinieron de España de casualidad en una esquina los encontré. ¡Ay, qué bien! Qué bueno. Diana, voy a ir con unas personas de la televisión y con dos primos míos que me los encontré de Asturias de casualidad por la calle. ¿A dónde arriba? Acá los encontré, ahora subimos. Bueno, me había cambiado un poco. Bueno, cariño, esos ascensores son aquí en la Argentina. Qué bueno, es encantada contigo, mujer. Ay, cuando le diga ahora a mi hermano. Pero que el mundo es chico. El mundo es chico, es chico. De película. Hola, chavala. Hola. Hola, chavala. Hola, mía. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Sí, mi hijo de mi tío Manolo. Mucho gusto, encantado. Hola. ¿Vas a amar al hermano? ¿Ya vas a amar al hermano? Pues bueno, te vamos a contar dónde estamos trabajando. Está bien. Estamos trabajando en el programa de Tinelli. ¿Ustedes? Sí, nosotros no somos parientes tuyos. Es una broma. Marcelo, Tinelli, aunque yo soy hincha huracán, igual te mando un gran saludo. ¡Amen. ¡Amour! ¡Mírala, señora! ¡Mírala!